Hola chicas, bueno, hoy os voy a enseñar cómo alterar una libreta muy sencilla y convertirla en una agenda tan chula como la que estáis viendo. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer va a ser coger mi agenda, bueno mi libreta en este caso, que como veis tiene las hojas cuadriculadas y tiene esta espiral que es doble que me va a ir muy bien porque es muy fácil de quitar. Lo que voy a hacer va a ser abrir la libreta por la tapa trasera y empezar a quitar el espiral. A veces es un poco difícil de quitar pero bueno, con un poco de paciencia. Y pues eso, en cuanto tenga abierto mi espiral voy a quitar las dos tapas. Este espiral me permite quitar las tapas muy fácilmente, así que no tendréis problema. Y dejo mis hojas dentro del espiral. Lo único que voy a necesitar ahora son las tapas. Lo que estaba haciendo ahora era buscar el papel decorado que tenía pensado poner por la parte de fuera de mi agenda, que es este, que yo voy a usar el mismo para las dos tapas. Y bueno, simplemente voy a poner cinta doble cara y voy a pegar mi tapa al papel decorado. Este papel me gusta mucho porque es bastante versátil. Ya veis que tiene diseños en todas direcciones y diseños que se pueden recortar y hacer como tarjetitas individuales. Y además me recuerda mucho a la vieja escuela, entonces me gusta bastante, así que voy a usar este. Pero podéis usar cualquier otro que sea de un diseño bastante igual, que sea un diseño geométrico, que esos diseños nos permiten poner el papel en cualquier dirección. Yo ahora estaba mirando qué parte del papel quiero que se vea en la tapa, por eso estaba aquí pensando. Y simplemente pues eso, voy a pegar mi tapa lo más al borde del papel posible porque ya aprovechamos que el papel es recto y así no hace falta medir ni nada. Eso era mi nariz. Y simplemente voy a cortar el sobrante de papel decorado con un cúter, aunque podéis hacerlo con tijeras o con una cizalla si tenéis incluso, pero el cúter siempre me gusta más porque me permite hacer un corte más preciso. Y bueno, el cúter es más para cositas pequeñas y bueno, pero cada uno usa lo que quiera, ¿eh? Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero mi libreta tiene los bordes redondeados, entonces voy a cortar el sobrante del borde con unas tijeras de estas que son de onditas. Y así ya lo hago más preciso. Y lo último que voy a hacer va a ser troquelar los agujeros de mi tapa por la parte que no he puesto el papel. ¿Veis? Y queda así. Yo por la parte de dentro también le he pegado un papel. Bueno, ahora os enseño. ¿Veis que las dos tapas por dentro tienen papeles diferentes, pero por fuera es el mismo papel? Para ahorrarme tiempo, pues he puesto las tapas dentro de mi espiral. Y he cogido todas mis hojas y las he entintado por los bordes, como veréis, de color rosa, obvio. Ahora os voy a enseñar cómo he hecho cada mes. Yo lo que he hecho ha sido coger unos cuantos folios de la libreta que me permitiesen luego escribir lo que es el mes, que ahora os enseñaré cómo lo he hecho. Y la primera hoja, por una cara, sería la portada del mes. Lo que he hecho ha sido pegarla en un papel decorado. Cada mes tiene un papel decorado diferente como separación. Y eso simplemente pego el papel, pego la hoja en un papel decorado, la recorto, recorto el sobrante. Y bueno, recorto lo que son los bordes redondeados y vuelvo a perforar todos los agujeros de mi hoja. En esta parte la verdad es que tuve un problema porque quise hacer otro tipo de apartados, otro diseño. Quise hacer como con hojas de papel decorado, cortarlas al tamaño de una hoja de la libreta y añadirles una pestaña en uno de los lados para que sobresaliese de la libreta y fuese la separación de cada mes. Como hice con la agenda del año pasado, si no habéis visto el tutorial os lo dejaré en la cajita de información. Pero por cualquier razón no me salió bien y tuve que hacerlo así, pero bueno, cada uno lo puede hacer como quiera. Y como veis ahora simplemente junto mi portada con las otras hojas del mes y las meto en el espiral de la libreta. Y eso es lo que hice con todos los meses. Aquí os enseño mi libreta ya encuadernada y terminada, bueno, no del todo, pero para que veáis como queda. Es que cada mes tiene un papel diferente que me indica pues que es una separación. Aún así ya veréis que en algunas fotos que os suba veréis que está más decorada. Ahí os estaba indicando que ahí sería donde escribiría lo que son los días. Y como veis ya he puesto agenda, he puesto en la portada del mes julio y ya he empezado a escribir algunos días. Lo que he hecho ha sido media página es para un día y los fines de semana van juntos. Bueno y aquí veis que os voy a enseñar cómo ha quedado la agenda ya terminada. Si veis, bueno, le he puesto un poco de tinta a los bordes de lo que es la portada. El título son unas letras de corcho muy bonitas. Por detrás no le he puesto nada, solo lo he intentado también. Y bueno, por dentro no le he puesto nada. Estoy pensando en ponerle un sobre o algo. Así es como he hecho los meses. He troquelado círculos de papel. Y los he puesto, lo que he hecho ha sido poner los días de lunes a venez en un círculo cada uno. Y luego el fin de semana junto. Y veis que así voy decorando mi agenda. En cada mes lo que he hecho ha sido ponerle un trocito de washi tape en forma de banderín. Para separar lo que son los meses. Aquí todavía no lo he terminado, pero bueno. Para que veáis más o menos cómo está. Y así es ir haciendo durante todos los meses. Os voy a enseñar los papeles que he puesto en cada mes. Que la verdad es que me gustan muchísimo. Pero como os digo, cada uno puede hacer incluso las separaciones como él quiera. Yo os enseño cómo lo he hecho yo. Para que tengáis una referencia. Algo que os inspire a hacer vuestra agenda. Pero ya veis, nos podemos hacer una agenda con una simple libreta y un poquito de imaginación. Y bueno, espero que os haya gustado la agenda. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!